Me gusta hacerlo así, ¿entendés? Mis beats no tienen tantas cosas así, pero es como soy. Haberlo levantado acá y tener este espacio es esto, es la tranquilidad. No te digo acá cualquier hora porque como en todo barrio, toda zona, tienen sus horarios más ruidosos, pero para laburar creo que que está divino. Entonces, cuando yo me vine hacia acá dije, claro, me voy a montar un estudio acá. Si yo me lo montaba en Montevideo, el flujo iba a ser mucho mayor. Pero no hice el estudio pensando en tener flujo de gente para que venga y grabe. Lo hice para tener mi espacio y sentirme cómodo y de recibir a las personas que quieran venir. Siempre me gustó como esa manera de producción que es sample y batería, ¿viste? Y rap arriba, así. Quise estar en todos lados. Porque había una movida y iba para ahí, o había algo y me ofrecía. Entonces, me gusta que las cosas fluyan, me gusta el compartir, me gusta pasarla bien. Y creo que este espacio lo hice para disfrutar, para sentir el hip hop acá adentro, no sé. Y hacerlo simple, como siempre lo digo. Y luego, como siempre lo hice para claro. Gracias por ver el video.